Para estas entomatadas ocupo 8 tomates y como media cebolla. Vamos a poner a hervir un poquito los tomates con la cebolla. Ya que están medio cocidos, ahora sí los vamos a moler. En la misma cazuela donde cocinamos los tomates, vamos a ponerle un chorro de aceite y a freír un pedacito de cebolla. Bien, ya que la cebolla está dorada y el aceite bien caliente, la vamos a vaciar y lo que molimos. Nos ponemos a echar unas tortillas recién hechas, calientitas. Bueno, la salsa ya quedó, ya está bien cocido todo. Miren, no tiene que estar muy espesa, pero tampoco muy aguada. Vamos a meter la tortilla. Dejamos un momento que se ablande. La doblamos. Y la salvemos en el plato. A mí me gustan bien bañaditas. Me voy a poner queso fresco y cebolla. Espero lo disfruten como yo lo hice. Recuerden darle like, suscribirse, seguirme para más recetas. Y nos vemos pronto. Aprovecho. 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 Aprovecho.